las dos siguientes líneas tercera y cuarta venimos del acorde de sol que tenemos aquí en estas dos líneas en la mano izquierda tenemos el acorde de sol nota por nota si, re, fa y fa es la séptima, el séptimo grado si y luego a otra vez a do que es una blanca con puntillo y después hace una corchea y después estamos haciendo el acorde de do séptima si bemol, sol, do, si bemol y luego vamos a fa el la, aquí hacemos la pero es el tercer lado de fa y en la mano izquierda, en la mano derecha fa, la, do, re, do, re, do, la fa, la, do, re, do, re, do, la y ahora vamos a re mayor fa sostenido la, re, mi, re, mi, re, no fa, la, re, mi, re, mi, re, la fa, la, re, mi, re, mi, re, la y ahora volvemos a sol pero ya en la siguiente línea entonces serían estas dos líneas vamos a hacerlas aquí, re aquí hay un crescendo lo que pasa es que estoy haciendo el piano para que no me oiga los vecinos he puesto el pedal del medio para insonorizar un poco el piano si es que si no sonaría mucho y con el pedal me vuelve a salir esto no sé cómo quitarlo después serán las dos siguientes adiós gracias Gracias.